Hola, ¿qué tal querido Pisces? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura de esta última quincena. Vamos a hacer una pequeña lectura para ver estos últimos días, que nos puede decir el tarot para ti. Así que, bienvenida, bienvenido. Un gusto enorme tenerte aquí. Vamos a empezar. ¡Gracias! Ok, tenemos la carta del trabajo, mira Pisces. Pocas ganancias y desempleo. Bueno, nos hablan estas cartas de una parte en tu vida laboral que puede que no esté funcionando como tú esperas. Realmente aquí hay que tener mucha precaución porque realmente, a veces, como ya lo veíamos, no puedes invertir tú en ocasiones energía, esfuerzo, en actividades o en trabajos que tú crees que te van a dejar algún recurso, pero que en realidad no. Hay que ser muy realistas en ese aspecto. Pero sí veo ese aire como de, pues, un poco de carencia económica. Así que mucha precaución con esto. Hay que pensarle, ser un poco inteligentes para poder ver, pues, qué es lo que te puede dar esa falta, qué es lo que puede compensar la falta de dinerito, la falta de recursos, ¿verdad? Hay que prestarle la debida atención al trabajo. Y, bueno, sobre todo, hay una parte aquí bonita que me gusta y que es esta. Tenemos aquí la carta de Egun que dice Espíritu que le cuida y protege. A pesar de las circunstancias, creo que sí el dinero es una parte importante en la vida, pero es un elemento más, ¿no? No simboliza todo y no quiere decir que si no tienes el dinero suficiente o lo que tú desearas tener, no quiere decir que por eso no puedas ser una persona feliz o una persona buena, ¿no? En muchos casos, fíjate que hay personas que se justifican mucho con este tema de que no, no tengo los medios, no tengo la oportunidad, no tuve la oportunidad, se enojan con la vida, se enojan con el entorno y culpan el entorno. Incluso a veces dicen, no, es que yo soy ladrón o yo estafo a la gente porque a mí mi situación me obliga. Yo creo que en ninguna situación es tanto así para orillarte a hacer daño a alguien más, ¿no? Entonces hay que tener aquí fortaleza. Te digo, pueden faltarte algunas cosas en la vida, pero lo más importante vemos aquí es como la energía que te cuida, la energía que te protege y la parte espiritual que tú tienes, que puede ser bastante hermosa, bastante bella, ¿no? Entonces hay que darle por ese lado, no te enfoques tanto en lo que ya está mal en tu vida o digámoslo en las carencias que tienes, ¿no? Sino más bien enfócate en los recursos que sí tienes y cómo poder sacarles provecho a esos recursos, ya sean recursos físicos o también recursos, no sé, de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, tus talentos, tu inteligencia, tu creatividad, tu capacidad, tus distintas capacidades, tus distintas habilidades. A veces no es únicamente el recurso físico, es cómo pensarle, ¿no? Más bien es el pensarle, el buscarle, ¿no? Porque hay personas que ni con recursos económicos o posibilidades logran destacar y hemos visto muchos ejemplos, yo creo que en el mundo y en la vida hay muchos ejemplos de personas que con poco lograron hacer algo extraordinario y eso les dio, al final de cuentas, un reconocimiento por parte de la sociedad, por parte de las personas y a veces no es solo un reconocimiento, sino también eso mismo les generó dinero, les generó reconocimiento, fama, todo, todo un montón de cosas positivas, pero es porque no es tanto que hayan tenido muchos recursos, sino que supieron utilizar esos recursos y utilizaron la creatividad, el ingenio. Creo que es más que nada por ahí el pensarle hasta encontrar una solución o sacarle el mayor provecho a lo que sí está en tus manos. Yo espero que puedas tomar esto en cuenta y que sobre todo te enfoques mucho en la fuerza, en la energía que ya te apoya, en la energía que ya está contigo, que vemos que es muy fuerte, de hecho, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho, hay que buscar la forma, no se da de la noche a la mañana, creo que más que nada es un proceso, sí, es un proceso que sí lleva su tiempo, pero que al final de cuentas es lo que más satisfacción te va a dar, ¿sí? Entonces evita las cosas negativas y te digo bajo ninguna circunstancia optes por lo fácil o por lo que, por cosas negativas, a eso me refiero. Vemos aquí otra, 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 otra dicha que dice Obatala, persona honesta transmite paz. Esto nos habla, como te digo, tú tienes una energía muy positiva y puedes atraer a las mismas personas así a tu vida, pero si tú te empiezas a tornar por circunstancias de tu entorno, te empiezas a tornar en una persona negativa, eso es lo que vas a traer. Entonces no te desenfoques, que ninguna circunstancia, que ningún problema te cambie, te haga desenfocarte de quién tú realmente eres y de las cosas tan positivas que hay dentro de ti, dentro de tu ser, ¿no? Agárrate de eso, de tu talento, de tu espiritualidad, de las cosas buenas que hay en ti y que lo sabes que hay cosas muy bonitas en ti, agárrate de eso y no te dejes contaminar porque al final de cuentas eso te puede ayudar muchísimo y bueno, es lo más importante, ¿no? Enfócate en ello, no dejes que nadie te contamine con cosas o te lleve por distintos senderos negativos, ¿no? Tú enfócate y verás que, como te digo, las cosas van a ir bien. Yo veo mucho apoyo de energía muy positiva, energía muy fuerte y muy bonita, así que hay que aprovechar ello, ¿ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo. Ojalá te haya gustado la lectura. Por supuesto, un enorme, enorme placer leerte las cartas. Como siempre digo, cada carta del tarot es una llama, es una lucecita, es como también una migaja, ¿no? en el camino, que si le prestamos la debida atención, nos puede conducir a la felicidad realmente, nos puede conducir a un mejor camino, a un mejor futuro. Así que, bueno, me despido. Fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!